Y con respecto a cuando arrancaba la noticia, Washington Sebastián está contestando. ¿Por cuál vas? ¿Cuántos te quedan? 52. 52, le quedan 52. Todos los mensajes que está contestando, obviamente que por su retiro del fútbol profesional. 095951212 a aquellos que nos quieran compartir o que quieran saludar al loco Abreu. Yo decía, recién tiró Montelongo lo de Nahuel Pan. ¿Alguna vez te tiraron alguna fruta? ¿Cómo te hacían entrar? ¿Te hicieron entrar alguna vez en una cortita que te tiraron fruta? No, sí, siempre hay. Pero, nada, a ver, depende también del temperamento. Yo no soy de pelear, no tengo ese tipo de... Es de libra, Coco. De agresividad. Es bueno. Pero una sola vez sí me peleé, pero fue después de un partido porque se metió con un tema mío personal, delicado. Y ahí sí fue un partido Botafogo y capaz que lo encuentran, la buscan en producción. ¿En el partido mismo? Al terminar el partido, Botafogo-Abaí por Copa de Brasil en el año 2011. 2011. Botafogo-Abaí. Abaí-Botafogo. Y me dijo algo de eso y se fue corriendo y ahí sí me saltó la térmica. ¿Y arrancaste? ¿Y saliste corriendo? No, nos saqué corriendo y nos agarramos y nos caímos al piso y vino viniendo de los lados y nos daban como un bolsado a nosotros, a nosotros dos abrazados en el piso. Eso nos daban, pero ¿sabés qué? No te pudo creer. Bomba y plena y nada. Y ahí nos suspendieron cuatro. A mí nos suspendieron cuatro fechas y al otro nos suspendieron ocho. Ocho fechas igual. Tremendo, tremendo. Medio campeón. La fue la única vez. Pero después las demás siempre estás tratando de no separar. Y que no, no me ves nada. Es bien Libra. Es Libra, es Libra. No buscan pasiguar. Sí, bueno, no, una cosa no quita la otra, pero el signo de Libra es un signo tranquilo. Ahí estamos, ahí estamos viendo. A ver, no lo veo. Ahí ya estoy en el piso. Uy, ahí ya estás en el shopping. Ahí ya estamos en el shopping. Ahí ya estás en el shopping. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Ah, pero remaste. La remaste. Como a Majuana sin canasto. Tremendo. Qué locura. Y que lo abrazaste a él y le diste unos besos, ¿dónde estás? Ya te perdimos. No, porque enseguida que pasó todo le dije, me da la cagada que armamos. Ya está, de piso y le digo. Claro. ¿Qué además? No, ahí dices, pica quieto, apagunza, que gente face. La gente de alrededor no tenía nada que ver, pero se dio también. Y lo que pasa es que cuando pasa eso, no le pregunta por qué. Ya está. Claro, sí, sí. Hay un compañero de tu equipo y los compañeros del otro y va a hablar. Hasta el que va a separar, de repente se come un garrón y ya el cambio de parada. Ah, no, ya que la vez que han comido rebote, el que va a separar y se come un garronazo y queda con el ojo así, estoy asustado, es que ni pelir, me voy así a casa. ¿Y vos, al revés, vos buscaste alguna vez a alguien para hacerlo calentar? No, de calentar no, pero sí a veces cuando encontrar alguno que viene a quererte, viste, pisar, ahí sí le empezá a tirar alguno para sacarlo. Pero no soy mucho. Pero hay veces que vos ya te das cuenta que viene con esa, ya mal predispuesto a quererte pinchar y no, 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 está todo barulón, pero yo también te devuelvo a mí. Pero siempre con temas de, hay muchos que utilizan eso como hablar, no sé si fue lo que pasó, pero cuánto tenés, viste esas cosas, ¿no? Yo era más que nada, a veces con temas deportivos, soy más de los temas deportivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo tal día? No, pues yo estaba jugando a Copa del Mundo y cosas así. Ah, pero esos son de folclore, de folclore lindo, y que después termina el partido y decís, pa, hijo puta, me cagaste, con eso me cagaste. Con cosas personales, no. Termina haciendo anécdotas jocosas. Tremendo, arreglándote la media y tirándole fruta, ¿no? Cositas, sí, tremendo. Bueno, ¿qué tiene para contarnos, Lucia? Tengo para darle consejos, para que luego pueda seguir respondiendo mensajes, yo mientras les doy un consejo a la gente.